Hoy todos los días to' fumado caminando De lado a lado con mi uniforme de comando Me cago en Dios, aún parezco más colgado Doce de la mañana y aún no me he pirao De after en after y joderte estoy buscando El recuerdo de estas pastillas aún me está matando Los camellicos ya van todos colocados Las pastillicas caen ya por todos lados Los oídos los tengo ya todos reventados Pero los bafles aún me siguen sonando averiaos Puto que quito aún sigue por ahí Intentándose follar a todas las pavas que hay ahí Ahora li viene ya todos los días pillado No dice que la marihuana le ha vuelto un fumado Y poco a poco el puto lago se está ya quedando Si la Wendy, la Wendy ya se te la está pirando Puto pavo, 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 pavo Voy muy fumado, por favor dime algún truco Voy muy fumado, pavo, pavo Oye Kiev déjame poner una canción Puto Manolo que ha venido de Perpignón O Perpignano como se llame esa puta región Me cago en los putos franceses y en sus muertos Me cago en la puta madre y en todos sus putos huertos Puto Manolico Se eleva la Wendy metiéndose perico Puto Manolico Pavo va con la Adidas y asiente con la cabeza Está cerrando poco a poco la cerveza Y poco a poco se fuma un piti como quien se come una cereza Porque Pado es vegano y sabe de que coño va la puta mierda Si... Puto J Tenía que haber venido Ya el plan no ha venido Se ha perdido Está en el coche o está en el río Puto puto J Puto J Puto J Llevamos ya la Warehouse J 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